Cicatricure Gold Lift Ordenan el traslado de más de 100 presos de mínima seguridad desde la cárcel regional de Guayaquil a la penitenciaría del litoral, en un intento para retomar el control en las prisiones. El gobierno asegura que en marzo llegarán 1.200.000 vacunas contra el coronavirus. A las dosis de Pfizer se sumarán las de la empresa china Sinovac. En un solo día se registraron más de 1.000 contagios de COVID-19 en Quito. Los hospitales están llenos, mientras los médicos consideran que las próximas semanas serán aún más complejas para la capital. El CNE tendría revisadas más del 40% de las actas entregadas por Pachacuti con supuestas inconsistencias. Criticaron que parte de la verificación se hizo sin la presencia de todos sus representantes.